El 4 de septiembre de 1970, Salvador Allende fue electo presidente de Chile, pasando a ocupar las dependencias del Palacio de la Moneda hasta el golpe de Estado, cuando el área designada a la presidencia fue la más destruida. Durante su primer mandato, la jefa de Estado, Michelle Bachelet, encomendó la reconstrucción del Salón Blanco Presidente Allende, el que está compuesto por dos salas diferenciadas. La primera recrea el despacho al mandatario, que originalmente se situaba mirando hacia la plaza de la Constitución. Aquí se dispuso el escritorio que le perteneció, un retrato de Simón Bolívar, un teléfono de la época y dos arrimos. Sobre uno de ellos se ubica una fotografía del mandatario con sus hijas, que estaba puesta en la sala original durante su mandato. La segunda sala corresponde al sector en el cual falleció el presidente Allende, donde solo se ha recuperado una parte. Tras el bombardeo y el incendio ocurridos durante el golpe de Estado y la posterior reconstrucción de la Casa Gobierno, se introdujeron importantes cambios a estas dependencias, dividiéndose el salón original con una gruesa pared de concreto. En este lugar se situó un sofá estilo Dagoberto color rojo granate, que recuerda lo utilizado por el jefe de Estado, que fuera uno de sus más predilectos. Sería precisamente en uno de estos muebles donde se encontró su cuerpo sin vida. El Salón Blanco se concretó en 2008, cuando se conmemoraban 35 años de la muerte del presidente Salvador Allende. El Salón Blanco se concretó en 2008, que fuera uno de estos muebles donde se encontró su cuerpo sin vida. ¡Gracias!